Socorro y vi a los vecinos de arriba, yo abro la puerta, ¿qué pasa? Empiezo a escuchar fuego, socorro, hay niños dentro, se están quemando. Yo aviso a mi pareja, mi pareja sube para arriba, yo cojo a mis perros y me voy para abajo. Bueno, en un intermediario de 10 minutos porque no sabes qué hacer, no sabes qué coger, si apagar el gas, no sabes qué hacer en ese momento y bajas echando leches. Mi marido se subió arriba a intentar ayudar. Y había mucha gente allá arriba intentando ayudar con extintores, garrafas de agua, con lo máximo posible. Yo me fui presa del pánico, pero pánico, cogí a mis perros, me puse la chaqueta y bajé tal y como estaba. Yo puse un extintor, hicimos lo que pudimos cada uno y encima nos echaron. ¿Qué quieres? Encima que vamos a ayudar, encima los echan, encima los echan. Encima que estamos apagando los fuegos, los echan. Y ellos se quedan abajo así, tranquilos, mirando, mirando. Más de 20 minutos, más de 20 minutos aquí parados, sin hacer nada. Y hay vídeos, que la gente decía que hay cuatro niños arriba que vamos, y los bomberos ahí quietos, quietos. Sobre las 12 de la noche, yo estaba en mi casa durmiendo, empecéis a escuchar ruido, fuego, fuego, ayuda, ayuda, mis hijos, mi mujer. Salí por el balcón y cuando salí por el balcón vi el fuego que corría por las paredes. Salí, subí arriba y cuando llegué arriba vi el fuego, bajé, tengo un extintor en casa, lo cogí, subí y nada. El tiempo de coger y echar un poco el extintor ya no podías estar más ahí, porque el fuego te abrazaba. No podías estar ahí. No, los que vinieron, todos los que vinieron a venir, no reaccionaron. No reaccionaron, se quedaron ahí montados, le decíamos todos chillando que se están quemando los niños. Y ahí nadie nada, se puso la mochila tranquilo, no despegaron la escalera, las escaleras despegaron a la media hora, cuando ya estaba todo quemado. Lo que hay que hacer es que en el momento vienes y subes para arriba, como yo, con todos los vecinos, con cubos de agua, con extintores, como sea. Lo que no puede hacer es echarnos para abajo para no hacer nada, eso no se puede hacer. Lo que no puede ser es que nos echen, estamos apagando el fuego y nos echen y luego ni la apaguemos nosotros ni la apaguen ellos. Mira lo que ha pasado.